A continuación, vamos a realizar los ejercicios de respiración en los que practicamos la retención. Es decir, vamos a hacer tres rondas y cada ronda consiste en respirar profundamente 30, 40, 50 veces y al final exhalamos y dejamos de respirar el mayor tiempo posible. Cuando sintamos la necesidad de respirar, tomamos una respiración profunda y la sostenemos 15, 20 segundos y soltamos preparándonos para iniciar la siguiente ronda, volviendo a la respiración profunda y circular. Estos ejercicios los vamos a realizar por la boca para llegar a un estado más profundo de conciencia. Respiramos profundo y soltamos. No lo botamos todo hasta el final. Simplemente respiramos profundo y soltamos sin forzarlo al salir pero tomándolo todo hacia adentro. Y lo hacemos circular. Lo hacemos rítmico. Listo. Vamos a comenzar. Profundo. Y soltamos. Todo adentro. Y soltamos. Profundo. Y soltamos. Y mantenemos este ritmo. Muy bien. Estamos alcalinizando. Estamos alcalinizando nuestra sangre. Tomando más oxígeno del que tomamos normalmente. Profundo. Y soltamos. Y soltamos. Muy bien. Todo adentro. Soltamos. Están bajando los niveles de dióxido de carbono en la sangre Podemos empezar a sentir la cabeza ligera Hormigueo en las manos, en los pies, en la cara, es natural Estas sensaciones en el cuerpo es el oxígeno viajando por el torrente sanguíneo Es la electricidad del sistema nervioso Si sentimos cosquilleo, hormigueo Llevemos la atención a esta sensación No la rechacemos Intensifiquemosla sin forzarla Solo llevando la atención Estamos contemplando Todas aquellas sensaciones En nuestro cuerpo En nuestra fisiología Estamos siendo los científicos de nuestro propio laboratorio Experimentando con la respiración Profunda Muy bien Lo estamos haciendo muy bien Profundo 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 Soltamos Profundo 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 Soltamos Nos vamos acercando a la retención Ya que tomamos tanto oxígeno Es normal durar más tiempo sin respirar Última Profundo 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 Soltamos Profundo 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 Última, todo adentro, soltamos y dejamos de respirar el mayor tiempo posible. Nos acercamos sin temor a la retención, contemplando qué ocurre en nuestra fisiología cuando duramos más tiempo sin respirar, habiendo tomado tanto oxígeno. Cuando sentimos la necesidad de respirar, inhalamos profundamente por la boca. Nos acercamos sin temor a la retención. Contemplando qué ocurre en nuestra fisiología cuando duramos más tiempo sin respirar, habiendo tomado tanto oxígeno. Música Cuando sentimos la necesidad de respirar, inhalamos profundamente por la boca y lo sostenemos 15 segundos aproximadamente. Y soltamos. Ahora arrancamos la segunda ronda. Profundo. Soltamos. Muy bien. Este es el ritmo que estamos buscando. Estamos oxigenando cada rincón de nuestro cuerpo. Estamos alcalinizando todo el torrente sanguíneo. Trayendo bienestar a nuestras vidas. Profundo. Profundo. Y soltamos. Soltamos. Profundo. Profundo. Y soltamos. Muy bien, todo adentro Soltamos Profundo Y soltamos Estamos tomando el control De nuestra salud De nuestra fortaleza De nuestra felicidad Respirando conscientemente Sin especulación De manera científica Nos estamos aproximando A la sanación Autosanación Y lo más bello aún Es que lo podemos sentir Podemos sentir Como ocurre sanación En nuestro cuerpo Profundo Soltamos Profundo Y soltamos Tomamos todo el aire posible Y soltamos lo que no necesitamos Todo adentro Y soltamos Última cinco Vamos Todo adentro Soltamos Todo adentro Soltamos Tres Soltamos Dos Vamos Última Todo adentro Y soltamos Y dejamos de respirar Nuevamente El mayor tiempo posible Voy a detener La retención El oxígeno entra al tejido Naturalmente podemos durar Mucho más tiempo sin respirar Cuando realizamos estos ejercicios No hay presión de respirar Ya que todo el oxígeno que necesitamos Lo tomamos anteriormente A medida que va aumentando la saturación de dióxido de carbono en la sangre Empezamos a sentir la necesidad de respirar Cuando sentimos la necesidad de respirar Inhalamos profundamente por la boca Y lo aguantamos 15 segundos Y soltamos Para arrancar la tercera ronda Y comenzamos Respirando profundo de nuevo Todo adentro Y soltamos Respiración profunda Y consciente Muy bien Todo adentro Soltamos La respiración es una herramienta muy poderosa La respiración profunda Nos puede llevar a un encuentro Con lo más profundo de nuestro ser Todo adentro Soltamos Todo adentro Y soltamos Lo tomamos Lo tomamos Y dejamos salir Sin forzar Pero si lo tomamos Todo Y mantenemos este ritmo De respiración profunda Y consciente Estamos haciendo conciencia De los sistemas De nuestro cuerpo De nuestra fisiología Estamos haciendo conciencia De nuestros pensamientos De lo que estamos sintiendo En este momento Respirando profundo Y soltamos Lo tomamos todo Y dejamos salir aquello que tenga que salir Sin forzar Todo adentro Y soltamos Y mantenemos el ritmo Muy bien Estamos tomando control De nuestra fisiología En este momento Con la respiración Respejamos la mente Nos acercamos A las últimas respiraciones De esta ronda Cinco Todo adentro Soltamos Bien profundo Muy bien Último Todo adentro Soltamos Y dejamos de respirar El mayor tiempo posible Nos conectamos Con esa esencia Que brilla En nuestros corazones Nos entregamos A una experiencia Transformadora Este día Este día Que lo vamos a hacer Brillar Con esa luz Que llevamos dentro Hoy es un día Para dar lo mejor De nosotros Estamos llenos De energía Podemos sentir Hormigueo En todo nuestro cuerpo En nuestras manos En nuestros pies En nuestro rostro Sentimos vibración Pura energía Lista Para ser utilizada De la mejor manera Si tenemos Si tenemos la necesidad De respirar Respiramos profundo Y lo sostenemos El tiempo Que cada quien Considera necesario Y oportuno Y aún más importante Que se sienta bien Luego soltamos Y retornamos A una respiración nasal De esta manera Concluimos Los ejercicios De retención Debo La respiración De la respiración De la respiración Y nos vemos